Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, noticia la verdad bastante interesante y además, pues bueno, que te alegra el día, ¿no? Podríamos decir, porque piensas que todavía existen personas buenas en el mundo, aunque bueno, sabes que las hay, pero no abundan tampoco de una manera muy, muy grande, ¿no? Parece decir que un empleado de Sony, de Sony Playstation, se tomó muy en serio su trabajo y parece ser que una persona que tenía parálisis cerebral, pues le pidió ayuda en una carta diciéndole que, bueno, cuando él usaba el mando de Playstation 4, con su mano izquierda, pues sin querer presionaba el botón táctil de en medio, que básicamente pues decía que era muy, ¿cómo decirlo?, muy sensible y siempre lo apretaba y demás, ¿no? Parece ser que desde allí, desde Sony Playstation, pues le dijeron que no podían hacer nada, pero bueno, parece ser que este hombre en sus ratos libres, pues lo que hizo fue trabajar en un mando diseñado exclusivamente para él, se tomó muy en serio su trabajo, como digo, y al final acabó resolviendo el problema mandándole, como digo, pues una carta, una carta pues bastante entrañable y además pues el mando, ¿no? Me imagino con el panel táctil mucho menos sensible y alguna que otra modificación más en él, además le dijo que si tenía algún problema con él, que se lo cambiaban al instante y que no pasaba absolutamente nada. Yo la verdad, sinceramente, pues me parece un gesto bastante, bastante bonito. Muchos de vosotros a lo mejor pensaréis, puede que sea publicidad, puede que sea publicidad, yo no tengo ni puta idea. Vivimos en un mundo también que cualquiera quiere sacar algo de lo más, no sé, de este tipo de cosas, ¿no? Que para mí me parece pues un poco despreciable. El caso es que no lo sé, pero realmente ojalá sucedan muchas cosas más así en el mundo porque hacen falta, sinceramente, y en esta ocasión pues han tocado el tema de los videojuegos y bueno, pues me parece de putísima madre. Así que bueno, nada más chicos, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.